Casa de Alabanza Miami ha llegado su 40 aniversario y durante este tiempo miles de personas han conocido al Señor a través de nuestro ministerio. Dios ha trabajado en las vidas de cada una de ellas y sus vidas nunca han sido igual. Todo lo que Dios ha hecho ha sido extraordinario. Hoy conoceremos a Armando. Él llegó desde muy joven a la iglesia y en ese momento no conocía al Señor, pero Dios tenía planes para él. Llegué a la iglesia en el 1986 que fue el mismo año en que llegué a este país. Por supuesto salí de Cuba ilegal en una balsa y cuando llegué aquí unas amistades que yo conocía de Cuba, Raúl Ferro, era miembro de la iglesia y cuando supo que yo había llegado se comunicó conmigo y me invitó a la iglesia Casa de Alabanza. Armando, al reconocer que su vida había estado en riesgo, sintió la necesidad de buscar una iglesia. Sabía que Dios había hecho un milagro en mi vida en ese tiempo, en el transcurso que nosotros estábamos en la travesía en el mar. Llegué bien joven a la iglesia Casa de Alabanza, tenía solamente 22 años. Formé parte de los grupos de jóvenes y allí conocí a mi esposa y formamos una familia. Hoy en día tenemos tres hijas. Ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Sucedió algo en la vida de Armando. Dios le habló de una manera inconfundible. Yo diría que yo haría como uno, solamente uno o dos meses asistiendo a la iglesia Casa de Alabanza. Yo estaba saliendo del servicio y estando en el carro ya saliendo por el parqueo. Bueno, esto me lo comenta él a mí y después estamos hablando ahora de el pastor sinio Bobby Cruz, que él estaba parado en el parqueo y el carro donde yo venía, venía pasando por atrás de él y en ese momento Dios le mostró a él de que yo estaba en el carro y que él tenía una palabra para mí. Entonces él se vira y para el carro y mete la cabeza en el carro y yo estoy sentado todo atrás, ahí como normal, y recuerdo exactamente las palabras que él me dijo. Dios tiene un propósito para tu vida. Y eso fue, no sé cómo explicarlo, yo para mí eso fue lo más grande que yo pude oírlo porque yo sé que Dios lo usó a él, pero en el tiempo que yo estaba en ese momento, recién llegado, no tenía familia aquí, no sé qué iba a hacer con mi vida. Eso fue, yo diría, el pilar de mi caminar con Dios, de entregarle mi vida a Dios y poner a Dios número uno en los propósitos de mi vida. ¿Cuántas emociones ha vivido Armando en su vida alrededor del Señor? Se ha divertido, ha reído, pero eso no ha sido todo. En todo este tiempo que yo estaba en Casa de la Baza, Dios me ha abusado mucho en el ministerio de lo que es el drama y recuerdo que de muchos dramas que hicimos, hubo un drama en particular que fue un momento extraordinario en mi vida y un poco cómico. Fue un drama que estábamos compartiendo acerca de la cena del Señor y yo supuestamente estaba haciendo el papel de Jesús y teníamos doce discípulos en la mesa y resulta que, error de coordinación, terminamos con trece discípulos en la mesa. Eso me distrajo tanto. Yo estaba supuesto a decir, y así tomó en la copa y la levantó y dio gracia y dijo, esta es mi sangre porque por vosotros es derramada. Y yo lo dije todo al revés. Cuando tenía que hablar, orar por la sangre, oré por el pan. Y cuando tenía que orar por el pan, oré por la sangre. Porque aquello fue, nunca se supo cómo fue que terminamos con trece discípulos. Eso fue un momento bien simpático. Dios se convirtió en el capitán de su vida porque Dios es fiel y va a cumplir lo que dijo. Para Armando, esto es lo que marca su vida. El no poner a Dios en tu vida como el centro de tu travesía es una lucha muy fuerte. Yo no sé qué sería si yo no hubiera tomado la determinación de buscar el propósito de Dios para mi vida. Porque en realidad todo lo que yo tengo, todo lo que soy, ha sido con ese propósito divino que Él puso en mi vida. El querer buscarlo a Él, querer agradarlo a Él, querer poner su voluntad en mi vida. ¿Qué puedes perder? Pon a Dios primero en tu vida y verás que todo caerá en orden. El talento de lo que es la actuación, yo no sabía que Dios me había dado ese talento. Cada vez que había un play, yo quería ser parte del play. Yo quería aportar mi granito de arena y es una bendición porque he podido ver cómo Dios puede usar la simple conversación y puede tocar a una persona que ese día llegue a casa de alabanza con una necesidad tan grande, que esa simple obra pueda hacer una diferencia en su vida. Y eso para mí es lo máximo. Mucha gente me pregunta, ¿qué tú crees que sería tu vida si tú no hubieras tomado una determinación de servir a Dios hace 35 o 40 años atrás? Y yo no me la puedo imaginar porque es que veo el fruto de Dios en mi vida y ni siquiera quiero meditar en lo que hubiera sido si yo no hubiera tomado una decisión de seguir a Dios. Entrégale tu vida a Dios y deja que Él sea el capitán de tu travesía. Este mundo ofrece muchas cosas, muy rápidas, pero Dios es fiel y Él va a cumplir exactamente lo que Él dijo. Que Él no te va a desemparar hasta el último día. Así como Armando, Dios puede hacer lo mismo por ti. Casa de alabanza agradece a Dios por la vida de Él y por cada una de las personas que llegan a nuestra casa. Dios tiene un plan y un propósito para ti. Gracias.